en Michoacán se instrumentará el mando unificado policial para la restauración del orden y la seguridad en el estado el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán Alfredo Castillo dijo que ya se ha presentado el modelo a alcaldes y síndicos de los partidos para su análisis. Les hemos explicado a los presidentes municipales cuál es la idea, cuáles los protocolos que queremos llevar a cabo, cuál es la dinámica que queremos empezar a trabajar con ello. Ahora tenemos que ser respetuosos, ellos tendrán que ir con sus cabildos, tendrán que compartir con ellos estos comentarios que les hemos hecho, esta nueva dinámica que se va o se podría instrumentar ya de una manera muy rápida. Señaló que es importante que los elementos policíacos de los 113 municipios de Michoacán cuenten con la misma capacitación, protocolos, salarios, uniformes y oportunidades de empleo, lo que permitirá mejorar las condiciones de seguridad de toda la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el incidente de inexistencia de la huelga, por lo que la autoridad laboral tiene hasta cinco días para emitir un dictamen resolutivo. Las violaciones individuales no son causales de huelga, las violaciones individuales las podemos ir resolviendo. El secretario general de la Casa de Hidalgo, Egberto Bedoya Becerril, insistió que las presuntas violaciones individuales al contrato colectivo de trabajo no son causales de huelga y pueden ir resolviendo día a día. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Más de 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán, que se mantenían en paro desde el jueves, regresaron a sus labores. El gobierno del Estado prometió pagarles las compensaciones que adeudan desde enero a la fecha. Tras manifestarse afuera del Palacio de Gobierno, los elementos policíacos fueron recibidos por el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, y el Subsecretario de Gobierno, Fernando Cano, quienes ofrecieron pagarles los adeudos. Los policías afirmaron que en el paro participó el 80% de los elementos. ¿Bertul Treras? Sujetos armados a bordo de por lo menos seis vehículos, rafaguaron las instalaciones del Centro de Protección Ciudadana de la Procuraduría de Justicia del Estado y Centro de Comunicaciones de la Policía Municipal, ubicadas en la capital michoacana. El primer hecho se registró a las 4.15 horas de este viernes, cuando los sujetos armados dispararon a la fachada del Centro de Comunicaciones de la Policía Municipal, así como a un módulo de cajero automático contiguo, ubicados en el periférico Paseo de la República, esquina con la avenida Leandro Valle. Diez minutos más tarde, se reportaron detonaciones de arma de fuego, realizados por los ocupantes de un vehículo oscuro contra las instalaciones del Centro de Protección Ciudadana, ubicado en la avenida Madero Poniente, casi esquina con puente Coatzacoalcos, de la colonia Tres Puentes. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con el propósito de recaudar juguetes para donarlos a los niños de comunidades indígenas, el equipo Monarcas Morelia realizará una firma de autógrafos el próximo 1 de abril en la Plaza Valladolid a partir de las 16 horas. En esta ocasión nosotros nos sumamos para un evento que arranca el 1 de abril, próximo martes a las 4 de la tarde, de 4 a 7 en lo que es la Plaza San Francisco, y la intención de este evento es la recaudación de juguetes para poder hacérselos llegar a los niños de escasos recursos. Esto como parte de la campaña Jugando por los Niños de Michoacán, implementado por el Gobierno de Michoacán a través del Sistema DIF y la Secretaría de Política Social. Esto como parte de la campaña Jugando por los Niños de Michoacán, implementada por el Gobierno de Michoacán a través del Sistema DIF y la Secretaría de Política Social, que concluirá el próximo 26 de abril y tiene como meta recaudar 8.000 juguetes. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Más de 1.200 árboles fueron derribados clandestinamente en los predios de la comunidad de San Nicolás Tarimoro, perteneciente al municipio de Cengio, a sólo un kilómetro del Santuario de la Mariposa Monarca, en la Sierra Chincua. Habitantes del lugar estiman que los daños ascienden a más de 14 millones de pesos. La detención de los seis talamontes y la recuperación de los camiones se llevó a cabo tras la denuncia de los propios vecinos del lugar, que afirmaron que dichas personas ya tenían más de tres meses bajando de cinco a ocho camiones cargados con madera diariamente. Con información de Enrique Vilchis, informa Cuasar TV. El estratega de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, resaltó que la mentalidad de su equipo está siempre enfocada en la victoria y cada semana trabajan en esa búsqueda. Nosotros pensamos solamente en la victoria. Ahí estamos enfocados y trabajando en que vamos a plantear el juego de manera tal que la idea es ir a buscar los tres puntos. No pensamos en otra cosa más que en la victoria. El equipo trabaja en esa búsqueda y esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que tiene este equipo. Ante Jaguares de Chiapas, su próximo rival en la jornada 13, el timonel argentino destaca su delantera y su accionar por los costados. Pacuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El coordinador estatal de Escuela Segura, Filemón Melo Arias, aseveró que la situación que se vive en los municipios de la tierra caliente de Michoacán no ha ocasionado que los niños se vuelvan más violentos contra los menores. No más violentos, fíjate que nos ha tocado... pues ya ellos lo ven como algo de todos los días. Como algo de todos los días, más cotidiano, la violencia no se representa tanto de niño a niño. Para ellos ya es común. Melo Arias señaló que los corridos no son una música sana para nadie, menos para los infantes, por lo que ha pedido el apoyo de los docentes a que les dejen claro el significado de estas letras. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Con el fin de formalizar acciones de vinculación que permitan un intercambio académico y la capacitación del personal docente y administrativo, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán y la Universidad Virtual del Estado de Michoacán firmaron un convenio de colaboración. Estamos hablando de una firma de convenio en donde la universidad virtual se quiere convertir en aquella universidad que capacite de una mejor manera a nuestros docentes en el Estado de Michoacán. El CONALEP y la UNIVIM invertirán un 25% cada una de ellas para que los costos a los docentes y administrativos interesados se reduzcan a la mitad. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias!